Desde el estado Bolívar, Pexi Manzón, La Noticia. Las tradiciones culturales y folclóricas también se hacen presentes en estas festividades. Entre las actividades de estos días de carnaval también se exaltó la cultura venezolana. Así ocurrió en la región central del país con el baile del entierro de la hamaca. Una tradición que se realiza los martes de carnaval en el estado de Carabobo desde hace 147 años. Como es tradición, los martes de carnaval, el pueblo de San Millán de Puerto Cabello realiza el baile de la hamaca para su posterior entierro. Y este año, además de celebrar los 147 años de esta manifestación, reciben este reconocimiento. De modo que se formaliza lo que ya en la práctica significa la hamaca, que es una de nuestras columnas identitarias acá del estado Carabobo y que ahora, formalmente, Venezuela entera lo reconoce como parte de sus tradiciones imperecederas. Es decir, los hijos de nuestros nietos y los hijos de los nietos de los nietos estarán practicando y reconociendo al entierro de la hamaca como parte de nuestra identidad cultural venezolana. Los cultores populares que por décadas han mantenido vivo este tradicional baile destacaron que este premio permitirá fortalecer las bases culturales para las próximas generaciones. Nosotros, los porteños, estamos orgullosos, estamos contentos de que se nos tome en cuenta con este homenaje que se nos hace el día de hoy, que no es solamente para nosotros, sino es para toda la cultura afro-venezolana. Destacaron que esta fortaleza espiritual y cultural permitirá reforzar las raíces de la venezolana edad para combatir cualquier obstáculo. Desde el estado Carabobo, Aveluc Hernández, La Noticia.